Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque. En este episodio vamos a estar hablando de Libero. Bueno, el piggy bank ya saben, está pausado porque quieren hacer la versión 2 donde no hayan bots, ¿verdad? So, vamos a dejar eso ahí. Y pues les quiero mostrar Libero. ¿Se recuerdan que yo metí acá 100 dólares como experimento? Y esos 100 dólares me consiguieron 36 dólares en ganancias, que nunca obtuve. Pero realmente el token cayó bastante de precio. Y pues nunca he sacado ganancias. Entonces esos 100 dólares siguen valiendo 100 dólares, porque al momento el token se recuperó un poco. Y con ese poquito que se recuperó el token, pues ya básicamente recuperé mis 100 dólares nuevamente. Pero también durando el tip, deposité otros 100 dólares. Y vean, lo deposité en el bank vault, que está acá, Libero Bank. Yo lo tenía en la cuenta, y cuando tú lo tienes en la cuenta, está generando este APY, ¿verdad? Que es compuesto anual. So, anual se veía raro. Lo siento, lo siento, hijos. Bueno, daily return on investment de 2.04 al día. So, esto es muy bueno. Pero cuando tú lo envías para Libero Bank, el daily ROI se corta la mitad. So, estaría ganando 1.02 en Libero Bank. Acá. Aquí está ganando 1.02 al día. Pero, a cambio, también está ganando Binance US Dollar. Vean, yo llevo como 4 días acá y he ganado casi 3 dólares. So, casi 1 dólar por día es bastante bueno. Con una inversión de 200 dólares. Son como 200 dólares los que yo he depositado acá. So, es una nueva función que ellos están haciendo. Yo creo que ellos lo que hacen es de que... Ups, me fui para home. Y lo que están haciendo es básicamente... Están haciendo farming. Y esas ganancias las van distribuyendo entre los usuarios. Aparte de que el token, ¿verdad? Cada vez que venden y compran, cobran 13% de impuestos. Y estos impuestos son distribuidos a los que sostienen los tokens. Están haciendo quemas. Están haciendo buybacks. Vean, aquí están los buybacks. ¿Ven? Total buybacks, 156 mil. Total burn, 6 millones. Y número ya 11 veces que hacen buybacks. Y burns. Son muy buenos. En 3 días va a volver a pasar. Y pues el token, yo pienso que se va a volver. Cada vez que hacen quemas, este token como que se va un poquito para arriba. Nomás pasa la quema y ya la gente vende y se va para abajo otra vez. Eso es lo que ha estado pasando. Pero yo espero que eventualmente esa gente ya se va a ir quedando atrás. Y este token pueda recuperarse. Yo al momento he estado haciendo staking por 4 años. Sí, señor. Porque si lo hago por 4 años, teóricamente debería recuperar mi inversión en 69 días. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde es que dice esa información? ¿Dónde fue que dice esa información? Oh, acá dice. Si yo atrapo mis tokens durante 4 años, en 69 días, yo estaría recibiendo mis tokens para atrás. O sea, la inversión esta, ¿verdad? Yo la recuperaría en 69 días. Pero, ¿quién sabe? Si el precio se va para arriba, es bien. Obvio que menos tiempo. Pero si el token, eso va asumiendo precios, ¿me entienden? Esto va asumiendo precios que se mantienen a lo mismo. Pero si el token se va para arriba, obvio. Más rápido tú sacas tu inversión. Pero si el token se va para abajo, pues más rápido, más tarde, más te va a costar sacar las ganancias. Y esta es una función bonita. Porque, ¿saben qué? Cada viernes puedo decir, ¿saben qué? En Libero tengo yo 10 dólares. Lo voy a sacar para comprar el Harvester para el lunes para mi gente. Yo puedo venir acá y decir Claim. Y no necesito vender mi Libero. Más bien acumulo este Libero. Hago Claim. Los agrego a mi posición. Y cosecho más Binance US Dollar. Es bien bueno. Pero ahora estos son tokens de gente degenerada. O sea, si va a depositar dinero en estas cosas. Recuerden que estos APYs no han sido sostenibles. So, mucho cuidado con esto. Yo estoy depositando. Estoy pensando aumentar mi posición a 500 dólares. Para poder estar cosechando por lo menos 10 dólares cada semana acá. Para estar consiguiendo un Harvester para ustedes. Y yo quedarme con las ganancias del Libero, ¿verdad? So, me parece que buena técnica. Me dicen qué opinan ustedes. Me dicen si le están entrando al Libero. Pero también tienen un link de referencias. O si quieren apoyar mi canal. Ya saben que si ustedes me apoyan, mi gente. Yo distribuyo las ganancias entre la gente, ¿verdad? Obvio. Pero bueno. Gracias por apoyar mi canal. Hay gente que me está apoyando. Muchas gracias, men. Por ustedes que hago esto. Y pues, juntos como comunidad, pues nos podemos ayudar mutuamente, ¿verdad? So, si esta información te parece valiosa, pues ahí está mi enlace. La puedes usar. Y yo a cambio voy a estar usando este Binance US Dollar para comprar a Harvester. Para estarle ayudando a la gente que ha perdido dinero en unos DAO. Pero de esa forma yo les puedo ayudármela. Porque mucha gente perdió dinero en unos DAO. Y siento que yo saqué ganancias de ese protocolo. Los cuales ya las perdí, obvio. Porque ya compré bastante. Ya invertí de nuevo ese dinero. Pero no me importa seguir apoyando ese protocolo. Porque siento que hay un chance pequeño de que este rebote. Y toda la gente que perdió dinero, recupere su dinero. Y todos podamos ser felices para siempre. ¿Verdad? ¿Quién sabe? Nunca sabe uno mi gente. Ahí los dejo. Cuídense mucho. Chao, chao.